6.37 minutos de la mañana. En este programa no cesamos en intentar una inmersión profunda en la Venezuela de hoy. Cuando hablamos de actividad agropecuaria, imagínense ustedes lo que encierra el término agropecuario, es la siembra, es la cría, es la tierra. Esa tierra y sus hombres que muchas veces invisibilizamos en nuestras distracciones, en nuestras urgencias, pero que nos acompañan en cada plato de comida. Yo cuando estoy en un supermercado, en cualquier lugar y veo una lechuguita, yo digo, wow, ¿desde dónde vendrá esto? ¿Quién la habrá sembrado? ¿Quién la habrá cultivado? ¿O quiénes? Me complace dar la bienvenida a Ibellice Suárez, gerente general de Volpriaven, Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela. Ibellice, mucho gusto, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo, encantada y un placer acompañarnos en la mañana del día de hoy. Oye, en primer lugar, ayúdanos a entender qué es la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela. ¿Cómo es ese concepto? Ok, la Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela es el lugar de encuentro, es el lugar de encuentro entre la oferta y la demanda, donde hacen cabida todo lo que es la producción, la transformación y la comercialización. Yo hago siempre el CIMI, por ejemplo, con la Bolsa de Valores de Caracas, que la mayoría de la gente los conoce, la Bolsa Agrícola es algo similar. La diferencia es que somos una Bolsa de Productos. Detrás de todas las operaciones que se hacen, compra y venta y financiamiento, siempre hay un producto por detrás. Y eso es lo que le da mayor fortaleza y garantía, porque ese producto es la garantía en todas las transacciones que se hagan. Pero es el lugar de encuentro entre oferta y demanda de todo lo que tiene y hace vida en el sector agrícola. Oye, Ibellice, podemos decir que es el lugar de encuentro de gente muy comprometida con el país y en su gran mayoría de generación en generación. Yo me imagino, Ibellice, que tú podrías describir, hasta donde te sea posible en términos generales, una suerte de mapa agropecuario de Venezuela. Es decir, las vocaciones de nuestras regiones. ¿Cómo están esas operaciones en ese lugar de encuentro? Hasta donde nos puedas decir, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando ya estamos pisando la mitad de junio, ¿no? Sí. Mira, la Bolsa, yo voy a hacer un poquito un previo de historia muy corta. La Bolsa no somos institución reciente. Estamos desde el año 1998. Cuando salimos frente a una necesidad del país, porque los demás países, Colombia, Centroamérica, el sur, ya todos tenían bolsas de productos. Una necesidad de darle formalidad al sector, donde la gente se sienta segura de que yo puedo comprar o vender los productos a los precios más competitivos. Porque la Bolsa lo que hace es dar precios de referencia del mercado. En esos actores participan todos los que tienen y hacen vida en el sector. ¿Qué centranse en la Bolsa Agrícola? Todos los productos que sean o insumos o servicios de origen o destino agropecuario. Eso abarca prácticamente todo. En un sector, que también puedo decir que tenemos un crecimiento desde el año 2021, ha venido con un crecimiento bastante. Y como tú dijiste muy bien en la introducción, todo lo que está detrás de este ecosistema es alimento, es comida. Y por eso la importancia de apoyar de que este tipo de instrumentos sean cada vez más y más conocidos por todos los factores. Aquí tengo un productor agrícola, un productor primario, tengo una agroindustria que están produciendo, están sembrando, entonces es el lugar de encuentro. Se transan, como dije, todo lo que sea de origen o destino agropecuario. Entonces, por ejemplo, cuando entra la siembra de cereales, aquí en Venezuela es bien importante todo lo que es el maíz, el arroz. Entonces, cuando entran las cosechas, ya esos productos se comercializan a través de la bolsa, siempre logrando los precios, los mejores precios, tanto el que produce como el que lo compra, que es la agroindustria, para poder transformarlo en el alimento. Amigos, estamos escuchando a Ibellice Suárez, gerente general de Bol Priaven, Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela. ¿Cómo se proyecta Venezuela? Desde la experiencia que ustedes tienen, desde lo que está pasando en la bolsa, y qué indicadores recientes tienen para uno aproximarse a esa visión. Mira, hay una realidad en este país, y ese es el motivo porque la bolsa vuelve a tener vida a partir del año 2021, que es la falta de financiamiento. Hay ciertas condiciones, por lo menos la banca tiene un encaje muy alto y no hay forma de que ese financiamiento surja. Un país sin financiamiento, un sector agrícola sin financiamiento se hace cuesta arriba, que la gente, el productor pueda sembrar y la agroindustria pueda comprar esa producción para poder hacer el producto final. Sin embargo, como dije, en el año 2021 vemos un crecimiento continuo y eso lo hemos reflejado en las operaciones de la bolsa. La bolsa inició operaciones en mayo del 2022. Acabamos de cumplir dos años de esta nueva etapa de operaciones y el crecimiento ha sido año a año de un 100, 150 por ciento de crecimiento. Todos los días se hacen alrededor de 400, 500 operaciones de los rubros que hacen más vida en esto que estamos hablando de cereales, como dije antes, pletes, lo que es pollos, café, caña de azúcar, aceite de palma, alimentos balanceados para animales. Entonces, con ese reflejo estamos viendo de que, bueno, el sector está creciendo a pesar de todas las dificultades, como digo yo, lo que es la parte del financiamiento, la parte del combustible. Sin embargo, la bolsa también tiene unos instrumentos donde productor primario, agroindustria, pueden acceder al financiamiento en función de sus inventarios. También hay una forma de facilitar que tengan financiamiento y puedan continuar con las tareas que ellos bien saben y lo hacen de manera excelente. Y Bellice Suárez, gerente general de Vol Priaven, Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela. ¿Cómo calificarías, no solamente el nivel de compromiso, yo creo que eso es contundentemente claro, pero cómo describir la manera en que el productor venezolano en la cría, en la agricultura, se está desempeñando en este momento. Fíjate que en distintas conversaciones siempre se coincide en este asunto del financiamiento. Y por supuesto que lo que tú puedas describir sobre lo que pasa en nuestros campos, en nuestra tierra, nos describe en buena medida el futuro y ese gran objetivo que es Venezuela. ¿Cómo están las cifras en medio de las limitaciones, en medio de las condiciones que tú acabas de describir? Bueno, como te dije algo, las cifras que manejamos nosotros son las cifras de las operaciones que se hacen a través de la bolsa. Y ha sido desde el 2022 exponencialmente. Se han sido creciendo y se han incorporado cada vez más y más rubros. Nosotros podemos ver es esto, o sea, las cifras que dan de la comercialización, cómo se maneja ese flujo de productos de las manos del sector productor primario a las manos de la agroindustria. Y entonces, y si vemos un crecimiento, ya lo que pasa dentro del campo es otra cosa, ¿no? Todos los problemas que están llevando. Pero este crecimiento, esa ventana que tenemos a través de la bolsa, donde vemos que cada vez se hacen más operaciones, es un indicativo de que, bueno, la gente sigue confiando en Venezuela, los productores siguen confiando en que pueden hacer las cosas y cada vez con mayor y mayor facilidades. Y la agroindustria también sigue apostando, apostando a Venezuela para seguir produciendo y llevando el alimento al pueblo. Entonces, por ese sentido, sí, vemos y confiamos en que hay muchísimas causas por las cuales podemos predecir que en los años siguientes va a ser de crecimiento. Hay todavía mucho desconocimiento a nivel del interior, y es una labor que hemos estado haciendo desde hace dos años, de que la gente sepa, los productores sepan que hay un vehículo, que hay una institución que es la bolsa agrícola, que se tienen que organizar, los productores pequeños, estoy hablando productores de café, de cacao y otros rubros, han entendido que ya no pueden trabajar de manera independiente, tienen que organizarse, porque en la medida que estén organizados, tienen una mejor capacidad de negociación de sus productos. Entonces, es todo un ecosistema que hemos venido trabajando, pero en el cual se puede decir que desde el punto de vista de la bolsa, somos una empresa privada, vemos con muchísima confianza el crecimiento del sector y le seguimos apostando a esto. Oye, qué bueno, Ibellice, qué bueno poder conversar y escuchar lo que nos has dicho, y me gustó mucho esa definición del ecosistema, porque es un contexto complejo donde hay esfuerzos, donde hay interacción, donde hay encuentro y reencuentro, como tú lo decías. Mucho éxito y hasta pronto. Gracias, Eduardo, y muchísimas gracias por también permitirnos, o sea, busquen la página web de la bolsa, hay hasta una escuela virtual donde hay cursos para que la gente sepa cómo es la bolsa agrícola, cómo puedo interactuar con ellos, qué tengo que hacer, cómo me puedo, los puestos de bolsa que son los que hacen vida, son los que representan a sus clientes, todo eso lo tenemos en la página web. Bueno, muchísimas gracias Ibellice Suárez, gerente general de Bol Priaven, significa Bolsa de Productos e Insumos Agropecuarios de Venezuela. Sigan allí.